El FC Barcelona sigue vivo en la pelea por el título después de vencer in extremis al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Casemiro y James marcaron para el conjunto entrenado por Zidane, pero sin embargo el gol de Rakiti y sobre todo el partidazo de Messi con un doblete dieron un triunfo fundamental al Barça. Esta próxima jornada los culés recibirán a Osasuna en el Camp Nou y los blancos visitarán Riazor con la principal baja de Sergio Ramos. Sigue tercero el Atlético tras vencer al Español a domicilio con el tanto de Griezmann y se medirá esta semana al Villarreal. Y cuarto clasificado es el Sevilla que a su vez volverá a jugar en el Sánchez Pizjuán frente a un Celta que llega con la mirada puesta en la Europa League. El Villarreal por su parte sigue firme en la quinta plaza gracias a su polémico triunfo frente al Leganés con dos dianas de Bacambu, la segunda de ellas con la mano. El Atlético derrotó en el último suspiro al Eibar con un gol de Raúl García y la Real Sociedad venció por la mínima al Depor con un tanto de William José. Por otro lado, en mitad de tabla Las Palmas y Alavés se repartieron los puntos con goles de Boateng e Ibai Gómez. Respectivamente, el Betis derrotó al Celta en Balaídos con un tanto de Brasanac y el Málaga venció por 2-0 al Valencia con los goles de Recio y Sandro Ramírez. Por último, en un duelo clave por la permanencia, Osasuna y Sporting empataron a dos después de que el conjunto navarro desperdiciara la ventaja cosechada con los goles de Merea en propia puerta y Kenan Codro. En dos minutos, en el tramo final del duelo, Canella y Carlos Castro devolvieron la igualdad al marcador para el Sporting.